En un tiroteo con fusiles la noche del jueves 25 de enero por el sector de la DPA al norte de Valledupar fueron asesinados Luis Pinto, más conocido como El Viejo o El Indio, y Lirca y González, ambos venezolanos, y herido Heiner Muegues, quien permanece en la clínica Laura Daniela. Este caso, que ha alarmado a la comunidad, ocurrió solo a unos pocos metros de la estación de policía Distrito 1 de Valledupar. En horas de la tarde, el alcalde de la ciudad, Ernesto Orozco, tiene programado un consejo de seguridad. El caso, que tiene preocupado y con temor a los vallenatos, se presentó cuando hombres con fusiles y pistolas dispararon indiscriminadamente, momento en el que las víctimas se desplazaban en una camioneta color blanco. En un video, quedó registrado el momento exacto del ataque armado cuando un sujeto alzó el fusil y disparó, generando terror entre las personas cerca al sector. Lirca y González, los venezolanos, en el informe oficial de las autoridades, se indicó que Luis Pinto falleció en el lugar del hecho. Al parecer, era la persona que iba conduciendo el vehículo. Míralo, dónde está mi, cómo quedó el viejo. Ay, no, nena, ve. Ay, no, no, no. Esa es mi hermano. Irkay González, que alcanzó a ser trasladado a la clínica Erasmo, falleció a los pocos minutos de su ingreso debido a una herida en el emitoras derecho, otra herida a nivel umbilical, una en ambos brazos y una herida en la región perianal y glúteos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por otro lado, Jainer Mugues permanece en la clínica Laura Daniela. Resultó herido de un disparo en el pómulo izquierdo. Su estado de salud es estable. Cabe mencionar que al parecer la camioneta color negro en la que se movilizaban los atacantes fue encontrada en el corregimiento de Huacoche abandonada con daños tras impactar contra un árbol. Buenas noches, buenas noches comunidad. Tenemos un carro estrellado, presuntamente hurtado, venía vía Valleupar. Está aquí en la curva de los Barbas. Necesitamos que alarmen a las autoridades para que vengan a recogerlo. Con este doble crimen, en la capital del Cesar se eleva a 12 de las muertes violentas en este 2024.